Música Muy buenas a todos, soy Bersi chicos y bienvenidos a un mapa quedado por suscriptores Y bueno, antes de empezar este vídeo he deciros de que este mapa contiene parkour, laberintos y cosas así Que les van a hacer que nos lo pasemos bastante bien Así que bueno, este mapa fue quedado por Headset Que Headset, el primer mapa que me envió, que sepas que me acuerdo que me caí Y leí una cosa que no me gustó nada y le hice un suprimir a tu mapa Pero yo creo que en este te vas a aportar bastante mejor que en ese mapa Así que bueno, vamos a leer, no sé si lo hiciste a posta o no porque tampoco creo que igual fueras con mala intención Pero yo leí y me creí que igual era una troleada porque claro, si estás expuesto a que te manden cosas Pues algún troleo te vas a bajar, por eso yo siempre miro mucho lo que me estoy bajando En fin, hola Bersi, gracias por jugar mi mapa La historia es esta, tus padres te mandaron a una escuela militar porque no soportaban más verte jugar en Minecraft Así que aprenderás sobre velocidad, campo minado, precisión, tiro con arco, orientación, laberinto Y por último, menos importante, destreza, parkour Espero que no te cueste tanto pasarlo, suerte Bueno, igual lo del campo minado me va a costar un poquito más A ver que lea lo otro, reglas Jugar en fácil, la regla es importante, no pongas game mode 1 Este va por los problemas de dos veces y lo he podido pasar, así que no te quejes Bueno, bueno, este chaval ha sido como toca Es decir, yo siempre digo, habéis probado los mapas antes de jugarlos Pues se ve que el chaval ha dicho, mira, voy a jugarlo para que el Bersi diga Coño, no es tan difícil Checkpoint, vamos a ver, mira, esto de los checkpoints a mí sí que me gusta A ver, es un... vale, ¿por dónde cojones voy? Por aquí no se puede pasar, ¿no? Oye, pero yo ahí veo lava, ¿eh? Uy, ahí veo una piscina de lava Bien laveada, ¿eh? Esto es un campo de minas, ¿verdad? Hola, what the fuck, man What the... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! No puedo pasar Muero, ¿verdad? Muero, lo dicho Muy bien, Bersi, muy bien Pero si he abierto la puerta, tío, no me jodas, hombre Ah, coño, este es el checkpoint, ¿no? Vale, pues entonces ahora, ¿para dónde voy? ¡Dios, estoy abriendo, tío! ¡Por favor! ¿Cómo no voy a partir de Game Mode? Si ya aquí al principio ya me estoy cayendo Es imposible, ahora no puedo pasar Porque necesito esa palanca Que no sé dónde coño la voy a sacar No puedo pasar No puedo pasar Lo siento mucho, voy a tener que tirar a Game Mode Porque se ha roto lo que viene a ser La... El suelo Entonces ya Me es imposible pasar Y encima no tengo ni bloques ni nada Para hacerme un puente Así que me vas a perdonar Vale, pero Voy a Vale, ahora No puedo hacer nada, ¿eh? Estoy ahora mismo Muy fukeado ¿Ves? Tengo que tirar a Game Mode Y otra cosa que no entiendo también Es que si estoy intentando entrar por la puerta ¿Por qué no tira para adelante? O sea, ¿por qué antes no ha tirado para adelante? Es algo que a mí me... 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 Me tocan los... Mis... Mis pequeños... Vamos a quitar la palanca Vamos a llevarnos la palanca A un mundo mejor En el cual Yo lo he intentado, chicos Pero esto no ha sido posible O sea, ahí... Y aquí, de hecho, me ha atascado aquí adelante No sé... No pasaba, míralo Se ve como que se queda ahí en la puerta Y no... No hay forma de que esto avance A ver, mira Fuca, menos es que estoy Muy obeso Pero no avanzaba, ¿eh? Nada Y allí no había ni palanca Bueno, chicos Perdón, mi primer Game Mode Prometo no usarlo más No me oíéis Pero es que si no Ya no podía avanzar Y nos hubiéramos quedado aquí No hubiera dicho Mira, vosotros aquí ha llegado el mapa Bueno, vamos a poner esto Fucón, a ver Tiro con arco, ¿no? Si veréis tras flechas La palanca Lo que quiero es coger el este ¿Arco? No hay arco, ¿eh? O he pillado un arco Ya no me acuerdo Y... Y... Y se me ha caído Para de petar TPC Para, para, para Stop it Es también me da cuando se pone así De petado Ahora Va, responde Responde, ahí estamos Vamos a ver, chicos Como otra vez No sé esto Justamente me ha dicho No uses el Game Mode Y yo no paro de ponérmelo Es porque no tengo un arco Voy a tener que ponerme un arco Siempre viene muy bien Ponerse un Game Mode A ver Tételo A ver Vamos a ver Tiro con arco Un poquito más arriba Un poquito más abajo Oye Un poquito más abajo ¿Le da o no? Estoy dando, estoy dando Chicos, me parece que voy a hacer un corte Porque me está yendo bastante petado esto A ver He pulsado ya esa Ahí Escucho cosas ¿Puede ser? Ah, tengo que ir quitando Un par Vamos a quitar esta también Es que escucho como Como si algo se Se abriera ¿Veis? ¿Escucháis? Y no precisamente algo bueno Escucho como bichos ¡Fukón! ¡Perfecto! O queda una O O O Queda una que no he pulsado Queda una que no he pulsado ¿Y cuál ha sido? Vamos a ver Una Esta también, ¿no? Tiene que Vamos, la he pulsado por cojones La de arriba a lo mejor Es la que no he pulsado del todo bien No sé Esa no se quita, ¿eh? ¿Pero por qué? Oye, no me hagas usar otra vez El game mode O sea, es malo Que luego Los que me dicen Luego me dicen ¡Es un banco! ¡Joputa! Nada, no puedo, ¿eh? Estoy dándole a todas Pero ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uy, mira! Se iba a cerrar esa ¡Adiós! Si no puedes pasar este laberinto ¡Aguántate! Esto es Buah, en serio Yo voy a seguir Mi, mi, esta Que es siempre a la izquierda Siempre a la izquierda Forever a la izquierda Forever Como me lo pasé Me voy a estar riendo Mucho ¡Buff! Qué desesperantes Son los Los laberintos, ¿eh? Son desesperantes De la hostia Yo estoy siguiendo Hasta ahora Mi táctica Infalible Hasta Hasta día de hoy En la cual Era siempre girar Hacia la izquierda Bueno, ahora Lo que estamos haciendo Es avanzar un poco Y girar hacia la izquierda Pero Madre mía, madre mía Estoy perdiendo ya Ya perdieron La noción Ya no sé Donde hostias estoy ¿De cojones estoy? Tío Madre mía, madre mía Madre mía What the fuck What the fuck What the fuck ¿Estoy volviendo al principio? ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Que alguien me ayude Por Dios No estoy siguiendo El este que está siempre Joder Qué petado me va Me parece Va como lagazos esto Chicos voy a hacer un corte A ver si esto se me Vale Parece que quiere mejorar A ratos Está yendo lagueado Pero Pero va Va extraño Va extraño No sé si puedo pasar esto Porque es que lo que me pasa Es que me quedan Pocos gigas En el disco duro Y se ve que cuando quedan Pocos gigas Va un poco más petado esto Pero bueno Viviremos Viviremos Joder ¿Dónde cojones Es esto? En serio Aún así chicos Voy a hacer un corte Porque creo que va mal Ahora nos vemos Vale chicos Aquí estamos después del corte A ver si mi PC Quiere ir mejor De lo que estaba funcionando Que como él Siempre parece que sí Parece que funcionará mejor Es por aquí 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 No Sigue pegando Petada Pero bueno Igual es por la lluvia Y todo eso No sé Intentaremos hacerlo Aunque sea así Petadillo Es que va muy lagueado El próximo Mapa que voy a grabar ahora Lo haré realizando el PC primero Porque si no Por Dios Es que me estoy poniendo nervioso Entre la petada Y que no sé por dónde Hostias es Me he vuelto al principio Tío La virgen La virgen ¿Cuál de coño es esto tío? Por aquí ¿Puedes mi PC parar De morirse En directo? Gracias No es Tío No puede ser No puede ser Como me haga tirar De Game Mode Esto va a ser muy humillante ¿Por aquí? ¿Tampoco? ¿Y por aquí? Hola a ver Si estoy más perdido Que un hijo de bitch En el día del padre Por aquí Por aquí Por aquí Sí 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 Checkpoint Hombre Vale Mi apiado de ti Hiciste este parkour Un poco más fácil ¿Recuerdas? Solo un poco más fácil Madre de Dios Santísimo Y a mí mi PC No me está ayudando nada A que yo me pase este parkour Que creo que es lo que Más por culo me va a dar Más que otra cosa Es el PC Chicos Ahora mismo estoy mirando El fraps Y va a 12 frames 13 14 A 20 Ahora que va un poco mejor Tengo que aprovechar Ahora que he cargado Si me caigo Que sapáis que no es Por lo banco que soy Sino por Porque mi PC Ha tirado de la guiada ¡No! Lo he perdido todo Tío ¿Ves? ¿Veis? 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 En serio Hay muchos días Que yo cogería un martillo Y un escape Si no No sé Igual No sé Joder Joder Si esto lo salto antes Tío ¿Qué coño pasa ahora? Un escape es como un Lo utilizan los obreros Y es para partir cosas ¿No? Entonces yo cogería mi PC Un escape Y le daba Muchísimo amor Es que cada vez Con un salto tío Se pega una petada tío Es que esto Da mucha rabia También llevo Sin formatear el PC Así como ¡Tío! Es que es Si me caigo Lo digo en serio Que es por petada Del jodido PC Me ha dado mucha rabia Pero es que ahora mismo va A 13 frames Es que esto no puede ser Es que no puede ser Yo espero que me perdonéis Y os apiadeís de mi alma Pero Voy a hacer un corte A ver si haciendo un corte Esto se relaja un poco Vale ¿Fucón ahora o qué? ¿Me va a dejar vivir? Nada Sigue funcionando mal Chicos Pues os lo juro que así Lo voy a pasar Con todas mis pelotas Vamos Carga Carga un poco Vive Déjame vivir A ver Nada No se puede No se puede Por el Por el fucking PC No sé que coño Estará pasando Estará muriéndose ahí En directo A ver si está muriéndose El lava también Pero no hay forma No hay forma de que Ahora funciona un poquillo mejor Joder En serio En serio Me estemos quedando y todo Cuando veo que las cosas No funcionan Como debe funcionar Ahora sigue funcionando mal Tengo que esperarme aquí A que esto avance Se estabilice un poco Vamos 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 Es que Mirar 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 Es que El frappe es una mierda también Buf Es que esto Sin frappe Se me lo hago en un momento Tío Porque tampoco es tan difícil Pero no puedo No puedo Incluso creo que me va a obligar A reiniciar el PC E intentar grabar de nuevo Me está obligando Porque no quiere ir No quiere ir Se ha quedado aquí En 5 frames En algo así Bueno chicos Pues sí voy a dejar esto aquí Voy a reiniciar el PC Y ahora vengo Vale chicos Pues después del reinicio Estamos otra vez aquí de vuelta A ver si mi PC Quiere vivir un poco Porque es que se ve que Resulta que al grabar Muchos mapas de Minecraft seguidos Pues la cosa Se peta Yo mientras me voy a quemar Un poquito el lava Un poquito nada más Vamos a ver Estando yo Pegando el fuego Así a lo rápido A lo fast Nada bueno Pues eso chicos Porque se ve que he grabado Así como muchos mapas Del tirón Y claro La cosa al final Se resiente un poquito Si no le dejo Que sigue petándose Igual Pero que la cosa No te quedas tú Que cambia Vosotros imaginaos La esta La esta que sentís Cuando veis que si no Tuvisteis el fraps Activo Os podéis pasar esto Fácilmente Pero que el fraps Os En serio Tío ¿Cómo puedo pegarme fuego ahí? Si es un salto de nada Tío Que sepas Headset Que me estoy Pidiendo odio Voy pidiendo odio A la gente Haciendo los mapas Tan Mira que este parkour No es difícil Mira ahora Ahora que estoy Me está dejando vivir un poco No sé si podemos pasar Antes se ha llegado el tirón Hasta aquí Bien Vamos a ver ¿Qué lo hacemos? Hostia Che poña No tío No 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 tío No tío No En el último salto Ya tío En serio Que manco soy Vamos a ver Estoy teniendo muchísimos problemas Con este mapa No sé qué me pasa con este chico Con el Headset Que tengo muchos problemas Con este hombre Y mira Al final me ha hecho tirar De Gimbo de varias veces Se ha petado varias veces En el laberinto también Ha sido todo un poco Me ha sacado bastante de quicio Más que el mapa Que funcionan las cosas Cuando no funcionan correctamente Pero claro Yo siempre digo Que tengo un buen PC Porque yo Puedo tirar muchos juegos De los últimos A una calidad normal Pero claro Sin grabar Porque tienes que añadirle Que grabar Chupa muchísimo Si no tenéis Va en serio Tengo que saltar allí Si no tenéis un PC Más o menos Que aguante muchas cosas No vais a poder Grabar ni de coña Si de normal os va mal Grabando ya podéis Morir Vamos a ver Que no es tan difícil ¿Veis? Ahora que Está la cosa muy mantenida A 30 frames Yo lo puedo grabar Y puedo saltar Perfectamente Ya Claro Comiéndote un par de fails Porque como tienen que ser Así dignos Para que nosotros Los bocemos En nuestra boca Pero Se puede hacer Perfectamente Sin ningún Tipo de problema Vamos a ver Queda muy poco De parkour Otro checkpoint Mira Esto de los chompuis Está muy bien Porque hay mapas De parkour Que son No tío Putos tirones Os odio mucho Son tirones Son tirones Me quedo con los tirones Soy un cryer De los tirones No tienen que existir Vamos a ver Es hostia Estamos llegando Al final ya Chompuy ¿Qué hay al final? A ver si puedo Verlo Hay un compas Tío Joder Quiero terminar Ya esta parte Me tiene muy Vale ¿De dónde coño era? Me tiene muy cansado Vamos Queda muy poco Maldito parkour De lava Ahí estamos Sí ¡No! ¡Y me caigo al final! Esto tiene que ser Esto tiene que ser Una Una broma Es una broma De mal gusto Eso del final Ha sido una broma Lo sabéis Que me he caído ahí Tío ¿Qué es esto? Fuka, eh Ya llega al final Parece ¿Qué me pone ahí? Hola a ver Si no me equivoco Te costó mucho Mi parkour Ahora Las palancas Uno Y dos En orden ¿Y esto qué es? Vale Libro Más mapas Vamos a ver primero el libro Hola a ver Si te gusta mi mapa ¿Qué quieres que te haga otro? Solo pídemelos Sí, ya está muy bien Lo único fallo que he tenido Ha sido en Fugón Fugasí, eh Fugasí Bueno, muchas gracias por hacer el mapa Yo lo siento mucho Os pido perdón a todos Y al creador también Porque He tenido bastantes problemas Con el mapa Me ha tocado incluso Irme a reiniciar el PC Y volver Y hacerlo Y bueno Aún así Muchísimas gracias por hacerme el mapa Ya sabéis que me encanta todo Que me hagáis este tipo de mapas Que es largo Lo único problema que he tenido Ha sido con las puertas Al principio Que me he quedado ahí chocado Que no sabía como coño pasar Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Que lo siento mucho Por todos los cortes Por toda la bajada de frames Etc, etc Y ya sabéis que nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente mapa de parkour Y en lo que se venga Así que sabéis apoyar Comentario Un abrazo Hasta la siguiente Y ya sabéis